Hola, muy buenas noches. Soy Robert Mangún Mondedeu de Coldwell Banker Mondedeu. Y hoy os traigo la novena edición de Noticias Inmobiliarias. ¿Qué día es hoy? Martes y trece. Martes, trece de noviembre del dos mil dieciocho. Hoy os traigo dos noticias inmobiliarias. Una referente a la venta de inmuebles. El Instituto Nacional de Estadística acaba de sacar sus números del mes de septiembre. Y por otra parte, otra sentencia, el Tribunal Supremo vuelve a estar en la palestra, hablando otra vez de actos jurídicos documentados. Vamos primero con lo que es el estado de compraventas de viviendas en lo que va de año. Bueno, ya rozamos en lo que va de año, hasta septiembre, los cuatrocientos mil viviendas vendidas. El ochenta y tres por cien de estas viviendas pertenecen a lo que es vivienda de segunda mano, que lidera... Hola, Cristian, buenas noches, ¿qué tal? El ochenta y tres por cien de las viviendas vendidas pertenece a segunda mano. La verdad, a mí me viene muy bien. Yo soy experto en lo que es la captación de inmuebles de segunda mano, lo que son casas, vamos, casas, pisos, viviendas de segunda mano para ayudar a propietarios a vender sus casas. Hola, Eduardo, muy buenas noches. Lo que sí, vamos, este año vamos para superar la cifra más alta de viviendas vendidas desde el estallido de la crisis, pero los incrementos interanuales se van ralentizando. Hemos ido del diecisiete por cien de incremento el año pasado a más o menos el doce por cien este año. Con lo cual, lo que yo ya vaticiné en un vídeo en septiembre, octubre, era que vamos hacia lo que hablan en Estados Unidos de new normal market. Un mercado con menos viviendas vendidas, con subidas menos pronunciadas, de un solo dígito, en vez de los dos dígitos, incluso antes de la crisis, llegó a casi el cincuenta por cien de subidas anuales. En septiembre se vendieron casi cuarenta y tres mil viviendas, lo que es casi un diez por cien, un nueve con siete por cien interanual. Y en los últimos doce meses, en el último año, se han vendido quinientos seis mil viviendas. Que, ojo, algo inédito desde el 2009. Son los mejores números, como acabo de comentar, desde el 2008, aunque se va aminorando la subida. Ahora bien, aún no tenemos las cifras de cómo está afectando la venta de inmuebles. Justo esta pequeña crisis del Tribunal Supremo que tuvimos en cuanto a los actos jurídicos documentados de las hipotecas. Eso se verá en unos meses cómo eso ha afectado el mercado. Pero, ojo, os enseño un gráfico, a ver si lo podéis ver, donde empezamos en el 2007 con las ventas de inmuebles anuales y vamos hacia la actualidad. Como veis, hubo una bajada bastante pronunciada, pero ahora está habiendo una subida también bastante pronunciada. Esto estará en las notas. Os lo adjuntaré. Bueno, ahora vamos... Hello, Frank. How's it going? Good evening. Vamos con el Tribunal Supremo. Esta vez no referente a las hipotecas, pero referente, curiosamente, a los actos jurídicos documentados. El Tribunal Supremo está últimamente en la palestra en cuanto a la actividad inmobiliaria, curiosamente. En esta ocasión, referente a los actos jurídicos documentados, cuando hay un divorcio, cuando se queda una de las partes, la vivienda, estaban pagando el 100% de actos jurídicos documentados. Y lo que ha dicho el Tribunal Supremo es que solo tendrá que pagar los actos jurídicos documentados del 50%, es decir, de lo que adquiere. Ya tiene el 50%, adquiere la parte de su pareja, con lo cual, que el impuesto a actos jurídicos documentados refleje ese incremento del 50%. Esta vez, no hay debate, van a poder reclamar a las haciendas autonómicas el reembolso del 50% que han pagado de más en los últimos cuatro años. Con lo cual, aquellos que os habéis divorciado y habéis comprado la vivienda de vuestra pareja, vuestra expareja, habéis pagado el 100% de actos jurídicos documentados, podréis reclamar ese 50%. No se ha especificado cómo se va a proceder a lo que es la reclamación, pero, vamos, os iré informando, será por medio de las haciendas autonómicas donde se ha pagado. Y nada más, esto es todo por esta noche. Gracias por compartir este momento conmigo. Y, bueno, me encanta poder compartir estos momentos con vosotros. Que tengáis muy buena noche. Soy Robert Mangún Mondedeu, de Coldwell Banker Mondedeu. Y nos vemos el martes de la semana que viene con la décima edición de Noticias Inmobiliarias. Buenas noches, Eduardo. Que tengas muy buena noche. Venga, hasta luego.